Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video de What If que hace siglos, años, mejor dicho, un montón de tiempo no hacía. Así es amigos, he vuelto, ¿por qué? Porque vamos a ser sinceros, qué espectáculo el episodio de hoy. Y yo sé, muchos de ustedes me estuvieron preguntando, Andrew, ¿por qué no sigues subiendo tus videos de What If, tus opiniones? Y voy a serles muy, muy sincera. What If es una serie que a mí me está gustando, yo me la estoy viendo igual como siempre, todo lo de Marvel. Pero cuando veía cada capítulo, veía que no tenía mucho de qué hablar, es decir, como que no podía teorizar mucho. No es de esas series, como las live action, que cada capítulo nos va mostrando una historia, entonces tú puedes pensar y teorizar qué va a pasar en la siguiente y así sucesivamente. Entonces como que estaba un poquito desmotivada y también por las vistas, pues sí, la verdad, no estaban tan renadas. Pero les agradezco de verdad a todos los que preguntaban y gracias a todos los que esperaban estas opiniones. Esa es mi historia, solo quería contarles. Pero como no celebrar este episodio, que estuvo increíble, definitivamente ha sido mi favorito, no tengo dudas de eso. Y bueno, ya que estamos celebrando, de una vez les digo que mañana, amigos, es mi cumpleaños. Así que sí, celebremos, tengamos fiestica porque volvimos con Marvel con los episodios de What If, mejor dicho. Si de pronto me quieren regalar algo de cumpleaños, pásenle el canal a amigos suyos que les guste Marvel y digan vayan, vayan a ver esta niña que también ama Marvel con todo su ser. Y también otras franquicias como Harry Potter, que por cierto, el episodio de hoy me recordó bastante a la capa de invisibilidad porque Hawkeye tenía una, ¿no? Me encantó el inicio del episodio porque nos muestran un mundo devastado después de que Ultron haya vencido a los Vengadores y siempre siento como wow. Nos muestran el escudo del Cap roto, nos muestran el martillo de Thor, nos muestran a Hulk y de último a Iron Man ahí preguntándole ¿pero por qué? Lo que más me gusta de What If definitivamente es que nos hacen pensar en esas preguntas que nunca nos habíamos hecho. Yo la verdad no habría pensado qué pasaría si Ultron hubiera ganado. Y es que de verdad el universo estaría totalmente destruido. Ahí es cuando tú ves que hay una amenaza a nivel Vengadores, una amenaza a nivel Guardianes del Multiverso. Porque es un ser que literalmente cumplió su propósito, dismó toda la población mundial, hubo paz en su tiempo. Y cuando descubre por ejemplo que hay más planetas, pues justo se va a destruirlos, luego destruye todo, literalmente todo el universo que tiene a sus ojos. Y si no hubiera nada más, se quedaría literalmente haciendo nada con su vida. Pero lamentablemente descubre que hay un multiverso, pero bueno, ya hablamos de eso. De las cosas que más me sorprendieron del capítulo definitivamente es cómo Ultron le gana tan fácil a Thanos. Es decir, Thanos llega con sus gemas del infinito y Ultron es como, ah, cool. Nunca hemos visto a Vision usar la gema de la mente de esta manera. Yo creo que Ultron, pues obviamente con sus fines malévolos, la usa en todo su potencial. Pero a mí lo que me sorprende no es eso, lo que me sorprende es cómo Thanos no hace nada. O sea, tiene cinco gemas del infinito y nunca lo vio venir. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que Thanos realmente no es malo, mis queridos. Thanos es una persona benevolente. O sea, de verdad, él tuvo las seis gemas del infinito y no hizo nada con ellas, nada. Se va como si nada a su granjita y va y destruye las gemas del infinito. Él no era codicioso, él no estaba pensando en, ay, sí, soy el más poderoso. Porque él tuvo que haber sentido lo mismo que sintió Ultron cuando tuvo las seis gemas. Sentir el poder de todo el universo en tus manos. Qué locura. O sea, yo no sé si decir que Ultron es mayor que Thanos, solo digo que wow. Thanos literalmente era bueno. Y otra cosa que puedo comparar que me sorprende bastante es cómo Ultron de la nada destruye a Ego. O sea, literalmente Ultron mayor a Thanos, mayor a Ego, mayor a todos. Sin embargo, hablemos de lo más espectacular de este episodio. Y es que listo, Ultron ya no tiene propósito y de la nada dice quién está hablando. Siento que es como esas películas o momentos miedosos en donde de pronto hay un personaje que está hablando de la nada y luego te mira. O sea, qué susto, qué susto. Obviamente Wattu se asusta un montón. Me encantó esta secuencia porque ya habíamos visto a Wattu tratando de pensar si intervenir o no con todo lo de Doctor Strange. Pero este ha sido verdaderamente el escenario donde estuvo a punto de hacerlo. Sin embargo, él no incumplió su promesa, dejó que Nat y Hawkeye hicieran sus cosas y pues él ya está como más tranquilo. Pero de la nada llega Ultron y pasa este mundo como de reflejos, como de espejos. Y empiezan una batalla épica que a mí me encantó porque definitivamente vemos cómo sería el poder de una entidad mucho más cósmica. Nosotros hemos visto poderes grandes, mágicos como los de la Bruja Escarlata, como Doctor Strange. Ya tenemos un teaser de lo que vamos a ver en Eternals, poderes como mucho más, no sé, como más cósmicos. Pero ya ver pelear a Wattu contra Ultron que ya tiene todas las gemas del infinito fue epiquísimo porque tenemos como ya un vistazo, un acercamiento a lo que es un poder celestial. Estas entidades increíbles que vamos a conocer un poquito más también en los Eternos. Entonces, wow, amé con locura la referencia a Galactus donde Ultron tratando de comerse una galaxia, o sea... ¿Qué nos estás queriendo decir, Marvel? ¿Qué se está viniendo? ¿Qué se está viniendo? Pero bueno, ya dejemos la emoción, el fanatismo, etcétera, etcétera. Al final del episodio, después de esta batalla épica, Wattu se ve obligado a escapar justamente al mundo creado por Doctor Strange Oscuro. Primera pregunta, Doctor Strange Oscuro no puede salir de ahí, él tiene bastante poder, sabe que es un mundo creado por él mismo. Es como su propia prisión, pero no tiene el poder para saltar de un universo a otro, no quiere irse a otro universo. O de pronto se siente tan mal por lo que hizo que dice como, bueno, puedo hacerlo, pero no, me merezco esto. Pero segunda pregunta y más importante, Wattu escapa, le pide ayuda ya como tal a Doctor Strange, se da cuenta que definitivamente tiene que intervenir. Y este es el episodio antesala, al que se viene final, donde veremos a todos los guardianes del multiverso, lo que todos estábamos esperando. Qué difícil somos los fans de Marvel, nos encantan los crossovers. No sé qué va a pasar en el siguiente episodio, me imagino que va a estar brutal, no sé si van a ganar o perder los héroes. Obviamente creo que tienen que ganar porque si no, Ultron también llegaría al universo del UCM y lo destruiría todo. Pero la pregunta que más importante me parecía a mí es a quién responde Wattu. Dime a qué amo sirves. Sabemos por la serie y lo que él ha mismo dicho, que no puede intervenir, que él prometió no intervenir. Y ahora ya sabemos que lo va a hacer, no sabemos qué consecuencias va a haber al respecto de que intervenga. Entonces nos preguntaríamos, ¿no tendría que pedirle permiso a esa persona a la que prometió no intervenir? Pero si nos vamos a los cómics, ya entendemos un poquito más de quiénes rayos son los vigilantes. Y todos ellos son entidades de una raza muy, muy avanzada. Que hace mucho tiempo tomaron la decisión entre todos ellos, entre todos los vigilantes en su tribunal, por así decirlo. De no volver a intervenir. ¿Por qué? Porque una vez intervinieron, dando a conocer su tecnología a una raza que no estaba tan avanzada como ellos. Y esa tecnología y conocimientos era la energía nuclear que esa raza usó para destruirse a ella misma. Entonces todos ellos dijeron, ok, ok, no vamos a volver a intervenir nunca en la vida, lo prometemos. Y cada uno de nosotros se va a ir a un planeta diferente, a un lugar diferente, a observar. Y nuestro querido Watu es el observador de la Tierra. En los cómics, Watu es el único vigilante que ha intervenido. Y justamente es lo mismo que está pasando en el UCM. ¿Se acuerdan que en el trailer de Eternals habíamos hablado sobre este tema de las jerarquías? ¿Quién va primero? ¿Los celestiales? ¿O los vigilantes? ¿O los eternos? No sé quién, no sé quién, no sé quién. Obviamente sabemos que los eternos van más abajo de los celestiales, pero yo me preguntaba, ¿y entonces los vigilantes qué? Importante saber que los vigilantes y los celestiales como que siempre chocaron. Porque a diferencia de los vigilantes, los celestiales tenían también poderes muy, muy, muy increíbles. Pero ellos sí decidían intervenir, por así decirlo, en las cosas del mundo. Tanto así que crearon a los eternos para que les ayudaran a los humanos o pues a las personas a hacer cositas por ahí. Se supone que los eternos tampoco pueden intervenir, pero digamos que sus intervenciones sí son más directas. Los vigilantes literalmente solo se quedan viendo. Yo no sé si algún día veamos a Watu como tal, live action en el UCM. Estoy muriendo por conocer más las entidades cósmicas del UCM porque ya hemos tenido mucha magia, ya hemos tenido humanidad, ya hemos tenido héroes increíbles, crossovers. Ya hemos tenido peleas en galaxias, planetas, etcétera, etcétera. Pero ahora se viene lo cósmico. Y por eso estoy muy emocionada por los Eternals este noviembre. Y también estoy muy emocionada por saber qué pasa en el siguiente episodio. Y lo que me encanta es que este multiverso desatado tal vez podremos verlo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Por eso será que estaba tan raro en Spider-Man no way home? Obviamente eso no tiene nada que ver, pero qué episodio. Estoy feliz, me encanta volver con cosas tan épicas. Pero eso sí, mis queridos, no crean que me iba a ir para siempre. Simplemente era más que nada por estos episodios, como les decía, pero en Hawkeye me tendrán a las 2 de la mañana grabando como siempre, en She-Hulk y en todas las series por el resto de la vida para siempre. Gracias, amigos, por ver este video. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como androgeek y vayan a hacerlo, vayan y denme ese regalito de cumpleaños. Porque es la única fecha del año donde soy digna de levantar el martillo de Thor. Así es, como la vieron, me merezco una campanita activada. Suscríbete al canal, vayan a seguirme a Twitch, Instagram. Mejor dicho, les voy a subir fotos muy cool, vayan, vayan, vayan. Los amo3mili saben que como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós. Es demasiado pesado. Porque es la única fecha del año donde soy digna de Leo. Es muy pesado. O sea, es demasiado pesado esta cosa.